el metal en general y quiero aumentar toda la energía del metal pues lo que tengo que hacer es tonificar a la tierra en general para que me pueda generar metal tonifico la madre para que me genere el hijo ¿qué se hace habitualmente? pues si no queremos tocar a los resonadores del pulmón y del intestino grueso tenemos que ir a la tierra, al estómago y al bazo tonificarlos para que me genere metal esto es la teoría de la medicina china pero nos vamos a la premisa inicial claro, la premisa inicial es si hay plenitud no puedes tonificar y si hay vacío no puedes dispersar entonces resulta que sí que tengo tierra un montón pero no tengo metal la primera premisa me dice no puedes tonificar a la tierra si ya hay tierra tendrías que tonificar al metal pero tenemos el problema de que no me está mutando entonces ¿qué pasa aquí? evidentemente el metal no lo voy a dispersar y yo llamaría desde el 9 pulmón desde el punto de tonificación para que la madre me dé ya, pero si la tierra está destancada y no muta no me va a dar nada ya puede gritar el hijo que si la madre está dormida y no se despierta pues no hay nada que dar ¿qué ocurre aquí? nos vamos a la segunda premisa si hay un exceso de energía dispérsala y entonces aquí nos vamos ¿hay tierra? sí, pues vamos a dispersar el punto tierra ¿pero qué punto tierra? el del lado izquierdo ¿para qué? para que haga el ciclo Chen y nos dé energía al metal y automáticamente la energía del pulmón sube genial es un truco maravilloso y si lo aprendemos a manejar bien la cosa va fantástica en el caso de distribución energética ¿bien? entonces bueno, pues aquí estas cosas claras estas premisas y lo de lado izquierdo o lado derecho porque sea hombre o mujer inicialmente bien pero no tiene por qué funcionar si tenemos una lateralización en el pulso entonces hay que observar bien en qué condición estamos energética o de sangre que sí que tiene el pulso compensado y tiene un montón de sangre y es una mujer pues puntura en el lado derecho si te da la gana nada más ¿bien? y resulta que en el hombre igual tiene mucha energía el pulso está en la mano izquierda principalmente en comparación con la mano derecha pues punturamos el lado izquierdo perfecto ese 36 de estómago u otros resonadores depende ¿no? pero si no, no mejor vamos a pensar antes que tenemos que hacer y a partir de aquí pues ya realmente distribuimos a donde necesitamos necesitamos aumentar la energía y bajar sangre en el hombre necesitaremos aumentar la sangre y bajar la energía en la mujer en general pero hay patologías que no nos interesan ¿bien? de todas maneras ¿sí? sí estaba pensando que cuando empezamos a aprender algo de pulso y empiezas a coger pulsos te das cuenta de que el estómago es el que más tiene que tener pulso el que más plenitud claro si tenemos plenitud lo normal es dispersar no plenitud más fuerza más fuerza no es lo mismo no es lo mismo ¿vale? no es lo mismo plenitud se nota muy bien en el pulso cuando algo está pleno ¿bien? ya lo veremos con algún paciente y te diré mira Javi esto es un pulso pleno y lo verás y dirás ostras sí hay mucha energía pero se nota pleno es verdad ¿bien? y otra cosa es nada más tiene más energía ¿por qué sabemos que no está pleno? porque tiene más energía que el resto pero no está desbordado de energía no solo vemos que que supera el resto en fuerza nada más ¿bien? y dentro de eso sutilezas cuando presionamos en los dos lados las dos manos simultáneamente no estamos centrándonos ni si el estómago tiene más fuerza o no estamos centrándonos sencillamente en el general de todo el pulso ¿bien? si miramos en la individualidad el canal de estómago tiene que tener más fuerza energéticamente pero cuando presionamos los tres y vemos la línea completa tiene que ser más el lado derecho en las mujeres más el lado izquierdo en los hombres pero ya aquí el estómago no se acentúa porque estoy presionando en la barrera de profundidad no estoy en la superficie para ver el estómago especialmente la barrera me permite ver más o menos la igualdad en los tres dedos de presión entrecomillado o de fuerza del latido del pulso entonces me permite ver si hay más más fuerza en la mano derecha o en la izquierda más fácilmente ¿vale? vale bueno pues esta para aclarar esa pequeñita cosa tenemos más preguntas vale nos dice el otro día hablábamos de la puntura contra canal o a favor del canal entendemos que la explicación se aplicaba en al torrente del propio canal efectivamente pero si por ejemplo punturamos el 3D hígado para dispersar la energía en un pulso de cuerda también lo hacemos contra canal o no tiene sentido ¿por qué? y más importante si lo que queremos es que comunique la energía de la vesícula biliar dispersamos 3D hígado como punto tierra vale esto es diferente y si queremos que comunique con el fuego vía yin y si queremos que comunique con el maestro de corazón vía unitario y ha puesto un simbolito de una persona que le explota la cabeza bueno vamos a ver si esto es interesante a ver cuando nosotros punturamos y dispersamos hay muchas maneras de dispersar desde como ponemos la aguja hasta que hacemos con ella entonces cuando nosotros punturamos de manera lenta clavando la aguja de manera lenta esto es tonificar cuando nosotros punturamos de manera rápida esto es dispersar ya lo primero que va a hacer la energía es dispersarse si punturamos rápida como si fuera un latirazo y cuando nosotros punturamos recreándonos en la entrada de la aguja de manera lenta estamos tonificando sin girar la aguja sin hacer nada vale ahora bien si nosotros ya está la aguja colocada y rotamos la aguja en sentido horario las agujas del reloj tonificamos y si la rotamos en sentido antihorario dispersamos que significa dispersar o tonificar significa sencillamente concentrar la energía cuando yinguinizamos cuando tonificamos y dispersar la energía es yanguinizarla es expandirla de allí y retirarla a otro lugar así de sencillo no tiene más tonificar es yinguinizar y atraemos allí la energía y dispersar es expandirla y hacer que se vaya de allí nada más de tal manera que esto lo podemos hacer de muchas maneras como ya he dicho cuando ponemos rotamos o no porque rotando en el sentido horario en todos los puntos del cuerpo es tonificar y porque rotando en sentido antihorario en todos los puntos del cuerpo es dispersar y porque no en el lado izquierdo del cuerpo es en un sentido tonificar y en el lado derecho es en el otro sentido tonificar tendría más sentido por bilateralidades y cosas así o la espalda de una manera y el pecho de otra esto mucha gente lo ha pensado pues tiene una explicación muy sencilla e irrefutable y es tan sencilla como aquí nos tenemos que ir a embriología la tradición oriental nos lo cuenta así y nos explica más pero hoy en día sí sabemos qué pasa entonces cuando se produce la fecundación y se empieza a duplicar las células para crear un nuevo ser humano lo que ocurre es que se generan dos láminas de células que se llama endodermo y ectodermo que es lo que será en la parte superior y la parte inferior de una sábana bien en dos capas de células diferenciadas hay un momento en el que aparece la formación de lo que será el mesodermo la capa intermedia son tres capas de células de las que va a salir todos los tejidos del cuerpo humano bien la capa interna va a ir dirigida a la formación del esófago de tal de diferentes cosas la capa externa tal diferentes cosas bien entonces ¿qué ocurre? esto es literalmente en dos dimensiones estas capas de células y cuando vamos creando la capa intermedia del mesodermo todavía estamos en dos dimensiones no estamos en tres son tres porque son gorditos son células pero la expansión que hacen es como una sábana como si la ponemos en el suelo si nosotros ponemos una sábana en el suelo pues cada punto de la sábana si nosotros movemos clavamos una aguja y giramos en sentido horario siempre es el mismo sentido en todos los sitios de la sábana y si giramos en antihorario es siempre en cada punto de la sábana es en antihorario ¿qué hace el cuerpo? pues que tenemos esta sábana y ahora lo que hace es que la gira para generar un tubo y la une en la línea alba la línea esta de las embarazadas que se pone oscurita la línea alba aquí se une el cuerpo ahí cosemos como el que dice los tejidos se pegan ¿qué ocurre? que se envuelve haciendo este hueco para crear el tubo digestivo en una punta tenemos la boca y en la otra el ano y a partir de aquí se van creando los tejidos ¿qué ocurre? que la sábana es la sábana que hemos girado y la parte externa donde estábamos poniendo la parte de arriba de la sábana donde estábamos poniendo las agujas siempre es la misma de tal manera que pongas donde pongas la aguja en el cuerpo es como si extenderas desde la línea alba la sábana entera y estuviera siempre en la misma posición ¿se entiende? entonces cuando rotamos en horario tonificamos en cada punto del cuerpo y cuando rotamos en anterior dispersamos en cada punto del cuerpo esto mola saberlo también para quitar dudas y decir vale lo tengo claro tonificar siempre así y dispersar siempre asado ¿vale? y luego tenemos que podemos dispersar cuando punturamos contra canal significa que si el flujo de la energía va de arriba abajo y nosotros punturamos la aguja al revés de abajo arriba también se dispersa la energía pero no se dispersa igual ¿bien? es diferente y si punturamos en la dirección del flujo de la energía pues también estamos tonificando pero no tonificamos igual ¿por qué no tonificamos ni dispersamos igual? fíjate cuando nosotros punturamos perpendicularmente y rotamos la aguja estamos en horario estamos concentrando la energía allí ¿bien? pero cuando nosotros dispersamos estamos expandiendo la energía de allí que se vaya a otro sitio ¿vale? cuando nosotros punturamos contra canal no estamos haciendo que se vaya la energía de allí estamos haciendo que frene el flujo por el resto del canal y empiece a distribuirse a lo que hay alrededor desde donde hemos puesto la aguja pero estamos obligando a que no siga el flujo por el canal y se distribuye hacia los lados que a veces en el punto en el que lo hacemos comunica con otros canales y la energía se distribuye por los otros canales genial ¿vale? y cuando nosotros punturamos en la dirección del canal lo que estamos haciendo es acelerar el flujo del movimiento de la energía pero no estamos tonificando concentrando la energía en el punto sino que estamos movilizando la energía de manera empujando la energía que corra un poquito más con las características de ese punto ¿se entiende? se ve que es diferente igual que no es lo mismo rotar la aguja para tonificar que rascar la aguja también se puede tonificar rascando hacia adentro igual o sea rascamos hacia el cuerpo o rascamos hacia afuera del cuerpo en la aguja hacia afuera es dispersar se usa como muy comúnmente porque es cómodo ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿estamos dispersando a que se vaya la energía de allí y expandiéndose a otro lado? sí ¿pero a qué lado? hacia la superficie del cuerpo cuando rascamos hacia afuera la energía tiende a irse hacia la piel ¿vale? y cuando rascamos hacia adentro a profundizarse hacia adentro ¿se entiende? entonces no es concentrar la energía la estamos dirigiendo a distintos lugares ¿ok? entonces esto nos da mucha maniobrabilidad porque ya jugamos ya coloco a favor de canal o contra canal o giro la aguja o no la giro o la rasco para un lado para otro lado pues aquí fijaos que margen ¿no? o quiero concentrar muchísimo la energía en el punto y quiero tonificarla y cuando la pongo la pongo despacio y rotándola en sentido horario y aquí producimos una tonificación bastante fuerte mucho más que si punturamos rápido y luego queremos llamar a la energía y luego tonificarla es diferente cuando la punturamos recreándonos despacito la tonificación es bastante más rápida y más más evidente y más fuerte reacciona mucho mejor igual que cuando la punturamos rápida la aguja entra rápido dentro del cuerpo cuando se pone con cánula es dispersar siempre ¿no? ¿eh? esto es siempre dispersamos entonces claro luego hay que volver a traerla si necesitamos tonificar pero cuando se pone con la mano sin la cánula cuando la vas con la cánula y la empujamos pero no entrará no hay margen tiene que ser con la mano la destreza de la mano la que la ponemos despacito y de esta manera estamos tonificando a la vez que ponemos la aguja luego la rotamos un poquito a mí me verás muchas veces que para tonificar no giro la aguja 50 veces ni 9 ni nada simplemente punturo de esa manera y roto un medio cuarto de vuelta o así y ya está y ya ha cambiado el pulso no necesito hacer más ¿y qué hago para dispersar? punturo y rasco una vez o dos veces o a veces más depende de la concentración de energía pero normalmente me verás una vez o dos y se ha acabado no tengo que rascar más y compruebo en el pulso ¿se ha movido hacia donde necesito? sí, pues ya está no necesito hacer más cosas con la aguja pero ya me he aprovechado de ir dispersando por cómo la he puesto ¿se entiende? vale pues dicho esto no sé si he contestado ah luego lo de dirigir contra para que se distribuya vesícula biliar vale si nosotros punturamos contra canal en el 3D hígado no va a dirigirse hacia vesícula biliar estamos solo frenando el flujo de la energía del canal del hígado y se va a intentar distribuir por ahí a otro lugar ¿hacia dónde? no va a ir Gracias.